Muy buenos días, República tiene nombre de mujer, así dice a Espejo Público, enseguida se lo vamos a mostrar. Hoy nos tomamos un café con el primer secretario realizando siempre, una receta. Es que más presionó a Carlos, por lo tanto, decíamos que es la dama de hierro, el núcleo duro. No sé si es una apuesta por eso, porque el PSC mantiene pactos con el PECATO, Esquerra Republicana, como dice ABC en una veintena de municipios, porque acepta ir de número cuatro en las listas de Esquerra Republicana. Es que ha pedido un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para saber si a través del 155 se podía disolver el Parlamento. No queda muy claro, porque no lo especifican en el artículo. ¿De alguna manera se está preparando el terreno para, si pierde las elecciones, deslegitimarlas? Yo diría que con la DUIC, con la Declaración Lateral de Independencia, lo que buscaba era negociar. Vamos, que iba de farol, viene a reconocer prácticamente. Pero es que eso no... Críticas, ayuda de confesiones a la que estamos asistiendo en estos últimos días, vamos a hacer un repaso. Mira, Ada Colau se ha retratado, ¿no? Que ella, que ha mantenido una actitud ambigüe, que es bastante hasta ahora, ahora parece dispuesta a pactar con Esquerra Republicana. No lo dice abiertamente, dice que su candidato es Xavi Domènech, pero tampoco lo niega. No, pero es que ¿cómo lo va a negar? También el PP parece echarse en marcha atrás con la reforma constitucional que prometieron. Bueno, vimos a Pedro Sánchez muy ufano, anunciando un biografía de Raúl Montilla. Bueno, pues encontrarán muchas anécdotas de lo que ha sido su trayectoria política. Le define como un animal político, un gran estratega en el PSC y ahora en el PSOE. Bueno, en el PSOE. El candidato del catalanismo pragmático y trasfichar a Spadalev fue una sorpresa. A Bruselas, porque saben que estamos en la cuenta atrás para que Carles Puigdemont se presente ante la justicia belga. Faltan dos minutos, dos para las ocho en Canarias. Arrancamos el espacio público. De 24 horas para que Carles Puigdemont declare la justicia, 48 horas antes del 1 de octubre. Y ahora dice que esa no es la pregunta. No, no, impidió que rectificaran. Claro. Porque dijo que se habían interpretado las palabras. Decía que lo había dicho textualmente, pero que no en ese sentido. Que fue ya algo ya entre los... Fue dentro de los desmentidos que se suele hacer, era un poquito ya... Vamos, déjame que escucharas un poquito más y te doy la palabra. Podría ser una tregua solo temporal porque Fresenet, que decidió quedarse en Cataluña tras la aplicación del 155, dice ahora que se lo pensarán de nuevo en función de los resultados del 21 de diciembre. ¿Lo entiende, señor Gai de Liebera, que en función de los resultados del 21 de diciembre... Fresenet, por ejemplo... Pues, Xavi, buenos días. Le tengo por teléfono, ¿verdad? Buenos días, sí, aquí estoy. Ha cambiado usted, bueno, pues Lleida, pequeño pueblo de Lleida, por otro pueblo de Huesca. No sé si es un caso aislado el suyo, se encuentra con otros catalanes que están haciendo lo mismo. Pero antes, profesor Gai de Liebera, una de las imágenes del día en el puerto de Barcelona es... Otro escenario muy distinto al que os habéis encontrado, porque... Para reflejos de más, ¿no? Una declaración la que hemos escuchado... 16 de febrero de 2015, hace dos años, apenas, cuando Artur Mas decía que sí había mayoría social y que hasta que él no comprobó que había... En plan, ¿qué lejos? Nos contamos todo, pero hay una noticia de última hora. Un hombre armado ha atracado un banco en el barrio de Usera, en Madrid. ¿Qué sabemos, Alfonso? Sabemos que realmente se... Han sido detenidos 21 jóvenes, ustedes se acordarán, que trabajan en una floristería muy cercana. Sería interesante si es un vecino de Usera. ¿Qué? Es llamativo que baje la prostitución de lujo en Barcelona, también por el procés. Hemos dicho que ha bajado las ventas, que las cancelaciones o las reservas se han resentido. Y ahora estamos también diciendo que la prostitución, que va muy asociada, entiendo, a la actividad y a la efusividad, ¿eh? Es imposible que un negocio con... Xeneta, dice esto, os va a impresionar, porque es una polémica expulsión de dos pasajeras de un avión de Vueling. Julio Alberto, no me olvido de ti, aprovecho para saludar a Paco Maruenda. Es más antigua, ¿no? Que les decía que es bastante simbólica en el día de hoy, cuando hemos hablado tanto ahora de ese atraco frustrado que les hemos contado con rehenes en Usera, en Madrid esta mañana, Victoria Hernández, estamos sumando a la mesa a Antonio Miguel Carmona, a Rosayez y también a Celia B. Bueno, Alpuna Bui, deja titulares como que con la DUI solo buscaba negociar. Enseguida vamos a hablar con el director. Vamos a comentar si os parece esta entrevista, no sé qué os parece, pero bueno, eso de que es una DUI de fogueo, que no tiene ningún valor más allá del simbolismo y tal. Bueno, a qué punto nos vamos a hablar también con Daniel Stulling, confiando al ver que tengamos más suerte que la última vez. Pues espero que sí, sobre todo. Que ha escrito además muchas veces sobre el club. Ay, que como yo no le he leído nada. Antonio Miguel Carmona, todo por Madrid, biografía autorizada, sus contactos en su momento en Irlanda del Norte. Un buen alcalde hubiera sido, Antoñito. Déjame que me vaya de lo que pasó en su día. Les hablamos de la sexta, un nuevo programa. ¿Dónde estabas entonces, Ana Pastor? Buenos días. Nos vamos con Sandra Golpe, compañera. Dos minutos y quería preguntar. El caso es que el barco de Piolín, donde...